Bueno Pleba, vamos a echar una rolilla ahí, la neta no soy ni cantante, pero ahí le vamos a hacer el intento para la cura, ¿cuál será buena güey? La que tú quieras güey, que sea feliz, vámonos, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, tenemos los brazos de amor, y agarramos caminos distintos, tú de plano tienes nuevo amor, o quieres que seas como tu amigo, o en mi parte todo sigue igual, tú me miras con otra ilusión. Bueno, assignments, vida, Higher,ruck doble, cumple no soy ni cantante, pero ahí le van aié que sea feliz, vámonos de continuously cortоном, vámonos, 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 vámonos. Un raso de amor Los dos caminos distintos En mi parte todo sigue igual Si me miras con otra y lo siento Te deseas venir La letra me llevaba a no me suene la pinche letra Pero ahí quedo igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!